Oye, ¿por qué nos hemos estado tranquilos? ¿Puedo vivir la ciudad? Oye, ¿cari dice que lo hicimos tranquilos? No, pero que no quiero que me sigan, po. No, no, déjame nada. Tengo que estar con mi privacidad primero, con mi familia, para disfrutarlo. Estoy de acuerdo, Gari, para mí. Sí, pero dile a tu encargado que nos estén tranquilos, po. Puedes burrir un accidente, algo, cualquier cosa. Pues sí. Yo me voy a... Bueno, dile entonces, po. Es que, ¿qué hago yo? ¿Entonces me voy a contar a mis amigos que te hagan algo aquí en la moto, po? ¿Vale? De todas formas, Medel habló y agradeció las muestras de apoyo de los cintas chilenos. Muy bien, muy bien. Contento, contento acá. Con llegar a mi país, con ganas de ver a mi familia. Así que un beso muy grande para todos. Ya. Gracias, Gari. Que te vaya bien. No me sigáis más, pues. Bien.